¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sale mi tierra, Cali! ¡Vamos pa' el rancho, vale! Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sale tierra, Cali! ¡Pan rancho, vale! ¡Ale a Michoacán! Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es ¡Ajá! 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 ¡Ajá!